Tantas veces crees que es el final, tantas como siempre vuelves a empezar y tropiezas una y otra vez en el sitio, encuentras las mismas piedras al andar existe solo un camino en la vida y eso lo sabes bien al llegar al final has recorrido mucho camino, pero todo estaba marcado en tu destino a veces crees que sigues a tu corazón, que es el que te manda y lleva pero al final te das cuenta y te enteras, es el destino que tienes quien te lleva tantas veces crees que es el final, tantas como siempre vuelves a empezar y tropiezas una y otra vez en el sitio, encuentras la misma piedra al andar y hay momentos en que las dudas te comen, no sabes que camino tomar en la encrucijada y crees que el camino lo elegiste tu, pues no, es el destino, nadie tiene esa virtud ahora cuando estás casi en el final, te das cuenta de que ya no hay camino de que jamás lo comenzarás a andar, de que estás llegando a tu destino tantas veces crees que es el final, tantas como siempre vuelves a empezar y tropiezas una y otra vez en el sitio, encuentras la misma piedra al andar para para ¡Gracias!